La primera es muy concreta. ¿Tú algo comentaste de los equipos que están en Quijú? ¿Sí? ¿Pueden ser usados en pastoreo? ¿Tú algo comentaste en la presentación, pero capaz que amplía un poquito? ¿Hola? Sí. Estos equipos no. Estos equipos se conectan directamente a la electricidad, a fuente de corriente. En Iña33 hay equipos que tienen paneles solares y esos equipos sí pueden ser utilizados en pastoreo. Creo que ya los están utilizando. No sé si hay alguien acá. Ya los están utilizando. Pero estamos viendo si los que tenemos nosotros para los momentos de ocio hay alguna manera de adaptarlos con un trailer para obtener el dato de metano. Utilizar los equipos, no dejarlos ociosos. Pero sí. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Para Federica. La pregunta es, ¿cómo piensas que se puede expandir el uso del RHP? Y explica qué es el RHP, por la sigla en inglés. Bien. El RHP es lo que yo presenté como la producción residual de calor. Es decir, el homólogo al RFI que nosotros estuvimos trabajando en pastoreo. Respecto a lo que podría ser la expansión, en realidad nosotros lo trabajamos en una categoría puntual, en un momento puntual. Es decir, en la recría y en hembras en campo natural. Esto es adaptable, para mí su potencial es explorar todo lo que es dentro del pastoreo porque nos independiza de, como les hablaba yo, de lo que es el registro del consumo individual. Entonces esto lo podríamos trabajar en otras categorías, vacas preñadas, con ternero al pie y en otros momentos fisiológicos de los animales. Muy bien, muchas gracias Federica. Para Thais, tengo algunas preguntas, voy por la primera. Si tienen previsto incluir mediciones de consumo de alimento en Glencoe. Muchas gracias por la pregunta. Actualmente nosotros estamos cejando el proyecto. O sea, hasta el momento no tenemos previsto esas medidas. Lo que sí vamos a estar haciendo es cejando todo ese grupo de información de la parte de las características de variables de cría. Pero el consumo ahora ya está muy encierge y no hay previsión por el momento. Muchas gracias Thais. Entonces, para Pablo, ¿qué aplicación tienen los estudios de la microflora del rumen? ¿Qué aplicación práctica? Imagino que preguntan. Bueno, la idea nuestra es, por ahora la idea nuestra no es generar una aplicación práctica. El potencial está, por ejemplo, la identificación de esas taxas y la identificación de cuáles son las vías metabólicas que están ocurriendo en el rumen. O sea, la idea se podría decir que es generar variantes en la dieta en función de esa microbiota ruminar. Entender cómo está funcionando la microbiota ruminar y cómo están funcionando esas fermentaciones. Cuál es la implicancia que hay, ese manejo de la dieta que se puede hacer teniendo ese conocimiento. Y también, bueno, hay distintos inhibidores y potenciadores de la fermentación que sabiendo cómo es el contenido, la taxonomía de la microbiota, se puede aplicar de esa manera. Pero no como un producto en sí mismo, sino como el conocimiento de lo que tiene la microbiota. Muy bien, muchas gracias Pablo. Bueno, para Thais, la diferencia, según lo que expusiste, hoy la diferencia obtenida en pesos corporales es de un 2,7%. ¿Esto se traduciría en una diferencia sustantiva en cuanto a ahorro en el recurso de alimento? ¿De cuánto? Ya que se suma a un mayor peso corporal a una mayor eficiencia de comercio. Bueno, esa es la limitante que decía, como no conocimos el consumo, no sabemos si realmente ese aumento de… Eso se traduciría o no en un aumento de consumo. Pero ahí hay que hacer la regla de tres que nos enseñó en la facultad. Pero pensando en un consumo, pensando en un consumo ahí de 3% del peso vivo, que es lo que se dice para esas categorías, son una categorías en crecimiento más, y poniendo que tenemos el último peso ahí en el gráfico, que son las hembras previas al servicio, tenemos una diferencia de 10 kilos. Eso nos daría una diferencia de… o sea, esas que son más pesadas estarían consumiendo 300 gramas más por día que las menos pesadas. Y ahí hay que multiplicar por los días, pero son esos 300 gramas de materia seca por día que estarían consumiendo más que las menos pesadas. Sería por ahí un poco la diferencia, me imagino. No sé si contesté la pregunta. Bueno, vos sos la que mejor sabe. Creo que sí. Pablo, te voy a pedir que hables un poquito más alto. Yo ya estás con un problema en la garganta, pero la pregunta es para ti. La microbiota daría la idea… Perdón, voy con otra. Si la mejora en la eficiencia puede ser una vía para lograr las metas del país en términos de reducción, intensidad de emisiones. ¿Cómo piensas que se puede implementar a nivel país? ¿Cómo piensas? Es que nosotros no estamos seleccionando por microbiota. Nosotros lo que estamos seleccionando es por eficiencia. No sé si entendí bien la pregunta. A nivel país lo que queremos es que se incorpore en la medición de eficiencia. Y yo creo que eso va a ir de la mano con el dato de la microbiota, con la información que te produce la microbiota. No sé si entendí bien la pregunta de usted. No, lo que dice es que la pregunta… Perdón, me la acaban de eliminar. La persona que la preguntó… No, me van eliminando las que ya formulé. Me la acaban de eliminar. Yo entendía que la eficiencia de conversión puede ser una forma para reducción de emisiones de metano. Y, por otro lado, tenemos compromiso a nivel país para reducir las emisiones. Entonces, ¿cómo se podría implementar a nivel país la mejora en la eficiencia de conversión para disminuir las emisiones? Es bueno utilizar animales evaluados para los diferentes rodeos. Eso es capaz que escapa de mi doctorado. Bueno, perfecto. Yo creo que iba por ahí, un poco es, desde mi humilde opinión, sin ser panelista, que iba por un poco lo que expresabas. Puedes venir, es un tarde grande. Bueno, para Federica, ¿se realizó genotipado a las vaquillonas? Sí, eso es. Tenemos los resultados, todavía están sin analizar, pero las 145 hembras están genotipadas. Y, bueno, después en otras jornadas les podemos presentar qué sale de eso. Muy bien, gracias Federica. Y vamos con la última para Tai, porque estamos en el… Llegaron algunas más, pero más que nada para respetar los tiempos. Pregunta, ¿la información de características reproductivas de Glencoe se puede utilizar para la mejora genética de reproducción? Bueno, todas esas características que nosotros, que presentamos, son más allá de las… Son todas características que se van sumando a la evaluación genética. Y todo eso que medimos se ingresa al sistema de registro genético, o sea, la exigencia se usa. La idea de esas características nuevas, ir incluyendo eso en ese régimen justamente, después, paso a paso, ese régimen. Y justamente para agregar y sumar. Son características que muchas veces son difíciles por el tipo de distribución, cómo son, Pero la idea es sumando tanto los diagnósticos de actividad ovárica, los éxitos, todo eso es sumando para aportar como características nuevas ahí en lo que es variables para el mejoramiento. Te voy a hacer la del estribo, Thais. Entonces, si se mantiene la reproducción de las terneras de padres de alta eficiencia, ¿se ve una mejora en los pesos de sus futuras crías? Bueno, esa es la idea de ir, por eso seguiendo, y hay que tener como, hoy por hoy, o sea, el conjunto de datos que estamos elevando no está completo suficiente para verificar esa mejora hoy, Con la información que tenemos, hay que darse cuenta que las hembras que nacieron en 2017 están destetando su primer ternero, su tercer ternero ahora, o sea, eso vale a poquito. Entonces, tenemos que ir despacio sumando estos datos. Entonces, son destetes que vanse sumando a cada año, sumamos como 80 animales con esa información adentro de Glen Coy. Entonces, la idea es seguir, como dije en la presentación, seguir juntando información para poder tener esas conclusiones, ¿o no? Bueno, muy bien. Ya vieron que tenemos la tesis en curso de Dorado y Pablo, tenemos la información que va a venir, así que vamos a tener más jornadas para adelante en próximos años. Les agradecemos muy especialmente los tres, con un aplauso.